El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó cualquier presunda negociación con el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes, para intervenir y favorecer la aprobación de la reforma al Poder Judicial de la Federación en el Senado. López Obrador señaló que si bien podría haberse dado una conversación entre el senador de Morena, Adán Augusto López, y Miguel Ángel Llunes, eso no significa que haya existido un acuerdo oscuro. Por su parte, Claudia Sheinbaum, presidente electa, consideró que el senador del PAN, Miguel Ángel Llunes Márquez, hijo del exgobernador, tomó una decisión informada. Por otro lado, expresó que aunque la oposición tiene el derecho de movilizarse y de expresar su descontento, la decisión tomada por el Senado de la República responde a un mandato popular, reflejado en los resultados del pasado 2 de junio.